El dializador es un verdadero riñón artificial, compuesto de hasta 20.000 fibras desde donde se limpia y purifica la sangre, todo esto para mantener un equilibrio de sustancias químicas en el paciente. El dializador Elisio de Nipro te ofrece la mayor limpieza de toxinas y está libre de EVPA, convirtiéndolo así en el dializador más biocompatible del mercado.